Si has dejado de fumar, tendrás más ganas de picar. Es normal que en los primeros días tengas ese tipo de ansiedad. Para combatirlo, con una buena variedad de frutos secos y de frutas variadas por las vitaminas y las proteínas, tú recuperarás más fácil la musculación y las ganas de trabajar diariamente, tanto caminar como a nivel deportivo, pero siempre con una alimentación sana, para uno estar bien nutrido y hacer un buen rendimiento. ¡Gracias!